Chuchua El círculo de aprendizaje Bailando llegarás a soltar Volver a pasar por el mismo lugar sin pagar peaje Y disfrutar del paisaje ¡Qué lindo el paisaje! Chuchua Caer igual en el pozo que visten mil veces Me parece tan normal que hasta te lo mereces No te queda otra que embellecer Esa idea de querer, esa idea de perder Lo que tengo es lo que soy Lo que ves es lo que soy Donde estés, a dónde vas Lo que quieras te lo doy Pero si no quiero, no Si te miro, sé quién sos Chuchua Chua, chup chua, chup chua Chup chua, chup chua, chup chua Lo que tengo es lo que soy, lo que ves es lo que soy Donde estés, a donde voy Lo que quieras te lo doy, pero si no quiero no Si te miro sé quien soy Chuchua, chup chua, chup chua Chua, chup chua, chup chua Chup chua Chup chua, chup chua Chup chua, chup chua, chup chua, chup chua